A escasos días de que concluyen los trabajos de la actual legislatura, José Manuel Bautista Arias, diputado local del Partido de Acción Nacional, dice estar satisfecho con las labores que él, junto con sus correligionarios, realizaron. Dijo además que para él fue un honor haber sido coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Es un privilegio para mí haber sido coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es una experiencia buena y aparte de buena, con muchas formas de coadyuvar y consensar con los demás grupos parlamentarios. Sobre este mismo tema, Bautista Arias recordó que los actuales diputados sacaron de la congeladora más del 70% de las iniciativas que dejaron pendientes otras legislaturas. Por tal motivo, reiteró, se va contento. Al mismo tiempo, el diputado del PAN expresó que durante su periodo como parlamentario local, siempre estuvo trabajando en beneficio de la gente de Compostela. Gestionamos sus asuntos de todo el municipio y quiero decirte que la ciudadanía nos ve bien en esa forma de humildad y de trabajo y la forma de hacer política, de no ser, vaya, escondernos de la sociedad. Al contrario, le dimos la cara, fuimos a las comunidades, hicimos la labor que nos corresponde de un legislador y eso yo creo que lo ve bien la gente, porque ya la gente ya no quiere de esas gentes que se esconden. Antes de concluir la entrevista, le preguntamos qué es lo que sigue para él dentro de la política, a lo que José Manuel Bautista Arias respondió que será después del 17 de agosto, cuando se empiece a escribir otra historia. Yo estoy para apoyar a mi partido aquí a nivel estado, aquí a nivel municipal, en Compostela, y vamos a valorar la situación que viene después de que terminemos nuestro periodo o nuestra legislatura que para mí fue muy exitosa.